Vamos a hacer un intercambio cultural con China y con Yibin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van las cosas por China, Yibin? Muy bien. ¿Os habéis puesto ya la vacuna, los chinos? No, no, de momento no. En China no va a haber vacunación masiva. ¿Por qué? Porque ahí la situación está bien, por eso no hace falta. Además... Bueno, ¿hay algo que sepas tú que no sabemos el resto? Claro, te lo cuento ahora. Porque no hay dosis para todos, que somos cientos y la madre. Ah, claro. Lo creáis y luego que nos puse morcillos. Sí, eso, a los murciélagos igual le podéis poner. Hoy quieres hablar de algo desde un punto de vista chino, porque estás intentando comprar... Sí, te lo cuento, Pablo. Ahora mismo estoy mirando los precios de los pisos, porque me gustaría comprarme algo aquí en Madrid. Que me gusta mucho esta ciudad y quiero jubilarme aquí. Hombre, claro, porque es un paraíso fiscal. Lo que pasa es que... Y es imposible comprarme una casa allí. Claro que sí. Ahora ya me he perdido. Eso no te lo dijiste nadie. Aunque los pisos en China y en las grandes ciudades pueden estar aún más caros. En Pekín, por ejemplo, el metro cuadrado de media puede llegar hasta 9.000 euros. Es que hay veces que se pasa, se pasa al chino y luego vuelve. Eso no pasa. En China el terreno no es tuyo, siempre es del Estado. Si tú compras una casa, solo tienes derecho a usarlo, a vivir allí durante 70 años. Y si ese tiempo pasa y si quieres seguir viviendo allí, tienes que pagar un impuesto. Pero hoy en día, en China hay pocos edificios que pueden durar 70 años. Los derriban a los 40 años o 30 años. ¿Cómo que derribáis los pisos en China? No te preocupes, porque si te habías comprado una casa, el Estado te compensa o te dan otra casa. O sea, las gallinas que entran, por las que salen. Me gusta mucho que se mueva. Pero perdona, Aydin, un momento solo. ¿Cómo que rompen las casas? Porque China es un país que está creciendo mucho, así, donde siempre tienes planes nuevos. Y bueno, por eso cambian mucho. Ya, no me he enterado, pero... Claro, sí, claro. Bien, pero ¿te quitas la casa o la derriba? La derriba. Claro, quitas las viejas. Para que otras sigan construyendo. Y en China, ¿cómo se venden las casas? Pues las inmobiliarias hacen muchas ofertas. Hay una que si tú compras casa la primera vez por allí para verlas, te rebajan 37.000 euros. Y ponen muchas cámaras por el edificio para vigilar que no hayas ido más veces. Pero los chinos son más listos que los ratones colorados. Hay algunos que ponen los cascos para ver las casas. Ah, yo estamos viendo. ¿En serio? Para que no les identifiques. Mira las cámaras por ahí. Ah, madre mía. Ahora viene el chico de casco. Pero un momento, pero al del casco no le haces la oferta. Este es de Max Singer. Bueno, bueno. ¿Y vas a volver por vacaciones ahora tú a China o qué? Ay, ni de coña. De momento todavía hay un montón de restricciones para viajar. Por cierto, mis amigos me preguntan. ¿Por qué tú todavía no adoptas la nacionalidad española? Me gustaría. Lo que pasa es que para conseguir eso hay que jurar la constitución. Que es una cosa muy larga. Ni he leído la de China. Y siendo China, hay una parte de España que no conozco, que es la corona. Me gusta mucho la familia real, pero no sé cómo funciona de momento. Entonces, no te pate. Nos podemos ayudar un poquito. Pero no se ven en el mismo crete, creo. Perdona, no jurarías la constitución porque no te lo crees. Porque yo soy una persona muy honesta. Yo solo juro cosas que lo conozco 100%. Claro, no como nosotros, que nos da igual. A ver, a lo mismo. Bueno, Pablo, por cierto, la familia real sale mucho en las prensas de China. ¿Ah, sí? Y dicen que los reyes de España son muy guapos y elegantes. Y la reina muy humilde porque se visten los vestidos más de una vez. Y tenemos una noticia aquí. Ah, mira, aquí está la noticia que la podéis leer todos. En el lectulas. Que la princesa por primera vez se viste las medias cristalinas. Y su pierna muy fina y muy blanca, muy bonita. Y la reina no tiene frío y tiene las piernas desnudas. Hola, sí, a lo loco. Yo, las noticias como las dan en China, la verdad es que... Y a tu padre le gusta mucho la familia real, además, ¿no? A mi padre le encanta la familia real. Este es mi padre, recuerda a él. Mira, aquí está tu padre. ¿Cómo se llamaba? Que no quiero decirlo mal. Cao Zhipion. Da igual, pues no lo pienso decir porque... Pues le encanta que le llamemos aquí. A tu padre. Papá. Papá. Muy bien. Está en un autobús ruso. Está en un autobús ruso. Sí. Cuando fuimos de viaje. Él siempre me dice que yo tengo que trabajar para los reyes de España. Que sea profesora de chino de la princesa Leonor. Y cuando le cuento los problemas que ha tenido últimamente el don Juan Carlos, me dice... Eso no son tus asuntos. Tú quieres a don Juan Carlos que venga a China en vez de ir a Emirados Ángeles. Con tu padre también, la verdad. Bueno, gracias, Yivin. No, no. Un segundo, pequeños saltamontes. Ahora mismo yo podría estar trabajando en el Palacio de Sanzuela. En tus sueños, sí. Pero tú todavía necesitas una cosa de sabiduría. Sí, una frase milenaria de Yivin. A ver qué nos dice hoy. Venid, venid. Vamos con ella. Sí, sí, hay que aprender. Yo es que solo tengo una mano. Aquí. Sí, ahí. Bien dicho. Si solo hablemos de lo que conocemos de verdad, se produciría un profundo silencio. Gracias, Yivin. Gracias. 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 Gracias.